Poco más de 500 peces se encontraron muertos en el lago de Chapultepec en la segunda sección. Trabajadores del lago aseguran que los peces se tomaron de un tramo de alrededor de 10 metros. Además, presumen que se trate de un virus o bacteria. El lago luce contaminado y algunos de los peces se mandaron a analizar. Con información e imágenes de Enrique Morán, El Gráfico.